El IBEX 35 despide la semana con subidas moderadas tras un viernes con signo negativo. Esto en una sesión en la que se han conocido dos de los datos más importantes para el devenir de los mercados en las próximas semanas. Por un lado, la inflación preliminar de la eurozona de diciembre, que ha subido menos de lo previsto, en concreto un 2,9% frente al 3% anticipado y desde el 2,4% anterior, y por otro, el informe de empleo de Estados Unidos, que ha sido bastante más alto de lo previsto, ya que se crearon 216.000 puestos de trabajo frente a los 170.000 estimados. Esta ha sido una semana muy condicionada por la evolución de Wall Street, que ha caído todos los días, especialmente el tecnológico Nasdaq, penalizado por los descensos de grandes valores como Apple y Tesla. Barclays recortó al fabricante de iPhone a principios de semana, aduciendo debilidad en la demanda de sus productos y este jueves la compañía sufrió una nueva rebaja de manos de Piper Sandler. La corta semana ha estado marcada también por la tensión geopolítica. A principios de la misma, Israel mató al número 2 de Hamas mediante un ataque con dron y además, a mediados de semana, tuvo en lugar un atentado en Irán del que su presidente acusaba a Israel. Al final, el Estado Islámico ha reivindicado este doble atentado suicida. Asimismo, Corea del Sur ha ordenado este viernes a los civiles de la isla fronteriza Yon Pyeong que se trasladen a refugios después de que Corea del Norte disparara 200 proyectiles de artillería hacia el mar que rodea la isla.